Bien, nos encontramos aquí con Corina Albornoz, Mario Azad, los papis, los padres de Julián Azad, que, bueno, estamos apenas cinco horas del gran debut de Julián en los Juegos Olímpicos en Tokio. Un sueño que, bueno, ya es una hermosa realidad, Corina. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Sí, la verdad que sí. Es como que uno no termina de caer con esto. Por supuesto que estamos muy felices, muy felices por él. Sabemos lo que él quería estar ahí y, como todo padre, está feliz de que sus hijos estén haciendo lo que quieren y, bueno, que haya logrado esto realmente es emocionante. Sí, sí. Es emocionante. Sí, sí. Mario, en caso de usted, bueno, ¿qué siente este momento? Sí, también exactamente lo mismo. Hemos compartido momentos muy lindos desde hace un tiempo atrás realmente, desde la clasificación en Chile hasta el día de hoy han sido días de nervios, de ansiedad, pero fundamentalmente de alegría porque, es decir, el actor principal de esta cuestión es él y realmente está muy feliz de estar donde está en este momento, ¿no? Bien, Mario, como profesor, usted, bueno, ¿qué nos puede decir de, y papá, de Julián? Una breve historia de cómo comenzó Julián y llegó al beach y, bueno, y se esforzó y él siempre me decía, cuando yo le hablaba de sacrificio, me decía, no es tanto sacrificio porque esto es lo que a mí me gusta. O sea, si bien dejo de pasar horas muy lindas de la familia, pero esto es lo que me gusta y esto es lo que hago con corazón para un futuro que mi sueño es llegar a los Juegos Olímpicos. Y se le dio. Cor, nos comenta un poquito cómo fue la historia de Julián. Sí, en lo deportivo creo que, digamos, sobre todo la gente de acá sabe cómo ha empezado él y cómo sigue la historia y en qué momento estamos ahora, ¿no es cierto? Él básicamente empieza indoor en el club, el mini, hizo todo el proceso de mini, de las categorías menores, con relativo éxito también porque le ha ido relativamente bien. Formaron siempre un grupo muy lindo en el club, en el cual tuvo mucho que ver Tica, tuvo que ver el Migue, tuvo que ver Martín en su formación, en la parte deportiva, así que a todo ello también es un poquito éxito, ¿no es cierto? Un reconocimiento de alguna manera a todos quienes trabajaron e hicieron que de alguna manera él, más allá de que aprendiera, yo creo que fundamentalmente han hecho que le guste esto. Después empieza a jugar beach en forma simultánea con el indoor, es decir, en los campeonatos provinciales. Comienza en el Poli, que es un lugar estratégico en estos tiempos, en este caso, porque estando esa posibilidad, él la hizo, la aprovechó, jugó mucho tiempo, obviamente en los tonos provinciales, nacionales con Alejandro Ronconi, y después, bueno, fue seleccionado para, digamos, representar a Argentina en distintos eventos, y bueno, y llegamos a lo que es hoy, ¿no? Es decir, es muy sintético, pero han sido casi, te diría, 20, 18 años en el beach que, de alguna manera, y sí, creería que 18, 16 años, yo creo que ese tiempo, por ahí, de ese tiempo está jugando. Y bueno, y ahí termina lo que termina, mejor dicho, es decir, culmina, esperemos que culmine una etapa, ojalá comience otra. Claro, claro, claro que sí, coincido totalmente. Bien, y bueno, y de hecho, ustedes como familia, nosotros como localidad, que nos sentimos orgullosos, y todo el pueblo entrorriano, de hecho, y el país, de hecho, Cerrito es, bueno, una de las fechas más importantes que tiene esta disciplina deportiva en cada verano, ¿no? Mientras se podía. Así es, y ojalá se pueda volver a hacer, la verdad que es muy reconocido Cerrito, y creo que, bueno, lo que llegó a ser Julián tiene que ver mucho con mucha gente que ha puesto de sí para que esto sea posible, ¿no? Desde los profesores, como decía Mario, que le hicieron gustar esto, hasta, recordamos especialmente a Orlando, que tuvo la inquietud de instalar esas canchas de beach en el polideportivo, que es el semillero, ¿no? Que es el lugar donde todos van y donde nace todo. Creo que eso, y quienes siguieron y les siguen poniendo las condiciones y la infraestructura para que los chicos puedan hacer deporte, porque está el caso de Nazareno, que también surge de ahí, decimos, bueno, qué importante, en estos tiempos tan complicados, donde es difícil que los jóvenes a veces encuentren un espacio, ofrecer los espacios de deporte para que ellos se puedan, digamos, disponer de su tiempo para eso, es valiosísimo, es valiosísimo. Así que yo quisiera agradecer a toda la gente que estamos recibiendo continuamente cantidad de saludos y de felicitaciones, y la verdad que nosotros compartimos esa felicidad que sentimos hoy, esa alegría por lo que él está haciendo, la compartimos con todas las personas que se alegran por esto. Bien, y destacar, ¿no? Nosotros también destacamos el acompañamiento que ustedes como familia han hecho, Julio y estudiantes, todos estos años, y al boli en sí, del pueblo. Sí, yo, viste que uno, cuando llegan estas circunstancias, uno hace memoria y empieza, y sí han sido muchos minivoles. Yo una vez me acuerdo a un papá que estaba medio enojado, porque un domingo había tenido que llevar el nene a Paraná en el auto, y le digo, tené paciencia, porque así empiezan, y así empiezan, es eso, y creo que acompañarlos es muy importante, sí, sí, sí. La verdad que lo acompañamos mucho, todo lo que pudimos, y lo seguimos acompañando. Por supuesto, por supuesto. Bien, Mario decía, bueno, también hablaba de aquella hazaña, de esta clasificación en Chile. ¿Qué es lo, a ver la mami, qué es lo que le dijo Julián cuando se comunicó por primera vez después de la clasificación a Tokio en Chile? Uh, no sé, no me acuerdo qué me dijo, pero estaba tan feliz porque ellos tuvieron todo ese contratiempo de no poder salir de Chile, y eso pasó totalmente a segundo plano, porque la alegría que tenían era inmensa. La verdad que esa clasificación en Chile fue muy festejada familiarmente, porque, bueno, se jugaban mucho ahí, ellos hicieron mucho para, con todo este tiempo, con todo lo que fue la pandemia, con todas las limitaciones que tuvieron, se esmeraron mucho ellos y el equipo que los sostiene, que los apoya en Rosario para que esto fuera así, y se jugaban todo ahí. Fueron días de muchos nervios y de mucha angustia para todo, así que fue una explosión. Lamentablemente él no se pudo venir después de eso, ya directamente se quedó en Rosario para después ir, así que nosotros nos hicimos una escapadita para despedirnos antes que se fuera para España. Y no, la felicidad que tenían no se podía creer. Por eso digo, todo el trastorno que tuvieron, como que pasó a segundo plano. Claro, 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 bueno. Y si lo llevamos atrás, la incertidumbre de las competencias aquí en Sudamérica, estuvieron aislados, también trabajando en equipo, ya hace un tiempo pasó de todo, ¿no? Hasta el propio virus, por ejemplo, ya. Pasó mucho, pasó mucho. En medio de todo esto, tuvimos la oportunidad de que estuviera cuatro meses acá, que la verdad que fue un momento, a pesar de la angustia de la situación y todo eso, fue una linda oportunidad de reencuentro familiar, porque nosotros hacía mucho tiempo que no estábamos tanto tiempo juntos, y él fue como reencontrarnos ese tiempo que estuvo acá. Y también que le puso mucha pila al entrenamiento, y para nosotros fue importante no estar solos y estar con él. Y hoy escuchaba a un deportista que decía, porque bueno, se habla mucho de que estos no son los Juegos Olímpicos que han sido en otras ocasiones, que no hay público, que hay muchas limitaciones, que no se pueden juntar tanto los deportistas, las burbujas. Y este muchacho decía que, ¿de qué nos podemos quejar? Dice, estamos acá, estamos en los Juegos Olímpicos, esto es fantástico, somos unos privilegiados, de en medio de esta situación y de tanta gente que está sufriendo y que la está pasando mal, poder estar nosotros viviendo esto, si nos quejamos, no tiene sentido. Y también esto lo dijo Escola, que tiene 4 o 5 golladas olímpicos encima. Bueno, de ese tiempo a hoy, a estas horas, Mario, todos lo buscábamos en la presentación de la Argentina, en la novena delegación que entraba al Estadio Olímpico, todos buscábamos uno alto, dos muchachitos altos y Julián. Y después, sorprendentemente, lo vimos que también estuvo en vivo a mitad de mañana con Gonzalo y estaba en la Villa Olímpica. Imagino, ahora nada más su debut, porque será para nosotros esta noche a la hora 22, son pocas horas entre la apertura y el inicio del juego. ¿Cuál es la historia de Julián? ¿Por qué se quedó en la Villa? Bueno, debemos aclarar que todavía estamos nerviosos, desde Chile hasta la fecha y hasta que esto termine, hasta que Julián esté acá, vamos a estar esperándolo, vamos a estar nerviosos o ansiosos, fundamentalmente. Lo deportivo, bueno, es decir, uno sabe que esto tiene sus vaivenes, puede salir bien como no puede salir bien, de alguna manera. Julián tomó la determinación de no ir el equipo masculino de Beach a la ceremonia de apertura, por el hecho de que jugaban justamente, ellos juegan el día sábado, a las 10 de la mañana, el sábado, es decir, y la ceremonia de apertura, viernes a la noche, a partir de las 8 en Japón. Se iba a extender mucho, iban a tener tiempo de descansar, y él, bueno, de alguna manera, obviamente, que previsa en este caso lo deportivo, es decir, si bien es hermosa la apertura, es muy emotiva, tiene mucho de trascendente, es decir, iba y seguramente le va a caer en el recuerdo a mucha gente, pero si enfocaron puntualmente lo deportivo, así que priorizaron realmente como debe ser la parte deportiva, y decidieron no ir en este caso, porque, es decir, llegar sin descanso, y después él decía, bueno, yo no me quiero reprochar nada, es decir, yo quiero ir, estar y competir en la mejor forma, después será como sea este resultado, pero, es decir, yo no quiero reprochar absolutamente nada en lo deportivo para después, o tener excusas, digamos que no nos puede importar o cualquier cosa. Claro, está bien, está bien. Bien, bueno, Corina, por último, ya para no molestarlo más, bueno, ¿cuál es el deseo para Juli? Si lo tuvieras enfrente, ahora nada más del inicio, de algo tan lindo que está viviendo, ¿qué le dirías? ¿O qué deseas? Y le deseo que lo disfrute, que lo disfrute al máximo, y yo creo que él, somos todos conscientes de que las expectativas en cuanto a lo deportivo son moderadas, porque, bueno, además de que están jugando con los mejores del mundo, a ellos les tocó un grupo bastante complicado, pero de todas maneras que lo disfrute, que se lo ganó, y que se merece estar ahí, y que, bueno, que esto va a quedar para el resto de su vida, eso que, como dice él, a los 14 años empecé a pensar que quería ir a un Juego Olímpico, mirando los Juegos Olímpicos de... de Atenas, creo que era, que veía, y ahí empezó a soñar con que él alguna vez quería estar ahí, eso lo supimos ahora, no nos había contado ese sueño, así que, bueno, desearle que lo disfrute, y que él sabe que lo acompañamos, que estamos con él, y que, en este caso, ya los resultados pasan a un segundo plano. Mario. También exactamente lo mismo, yo creo que, de alguna manera, que disfrute, en primer lugar, y que en lo deportivo, es decir, decir lo que hablamos siempre, al 100%, entrega total, es decir, después hay cosas que deciden, deciden el resultado de un partido, pero fundamentalmente, es decir, que disfrutar, y mirar para atrás el camino recorrido, y saber que querer es poder también a veces, porque eso también muchas veces lo hablamos con Julián, es decir, querer es poder, tratar de llegar a lo que uno quiere, y bueno, él está en el lugar que quería, y que disfrute fundamentalmente de eso. Y dejamos agradecer, porque, como decía Corina en un principio, también, es decir, agradecer a muchísima gente que nos ha llamado, que nos ha consultado por Julián, todo este tiempo atrás, desde Chile hasta la fecha, hemos recibido mucho llamado, mucho acompañamiento de mucha gente acá en Cerrito, fundamentalmente, así que estamos muy agradecidos por eso. Bueno, muy bien, comparto todo lo que han dicho, yo me sumo a ese deseo de que Julián la pase de la mejor manera allá en Tokio, felicitar a Julián, que desde chico quería esto y esto lo logró, y a ustedes como padres, porque, bueno, sabemos de la persona que son y de la familia que son, así que qué más lindo que coronarlo con esto en lo deportivo. Felicitaciones, porque, bueno, no es de ayer a hoy que pasó esto, sino que hace muchos años que viene remando la Junta de Julián. Felicitaciones y mucha suerte. Muchas gracias, Julián. Gracias, Luis, que vos siempre has estado. Gracias. Siempre lo has acompañado y él lo valora mucho también. Muchas gracias. Sí.